A falta de unas horas para que comiencen las cabalgatas de Reyes, la Policía Nacional controla aquí en Castilla y León la entrada de vehículos pesados y grandes furgonetas a los centros de las ciudades. No podrán acceder en ninguna ciudad de España una medida preventiva forzada tras los atentados de Niza y Berlín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho control, pero hoy sobre todo lo que hay es muchísimos nervios para esperar a los Reyes y también mucho trabajo. En Soria, por ejemplo, a estas horas se están ultimando los detalles de organización de las cabalgatas para que no falte de nada. Y lo que tampoco debe fallar hoy, al menos eso es lo que esperamos todos, es el tiempo. Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes. No va a fallar, no vamos a tener ningún impedimento. Frío sí, alguna niebla todavía despistada, poca cosa, pero nada va a impedir que sus majestades lleguen puntuales, así que habrá que esperar y sobre todo ser buenos. Muchas gracias, Andrés. Seguimos hablando de más noticias. Hoy, en Burgos, los Reyes han traído acuerdo en el ayuntamiento. El alcalde del PP, Javier Lacalle, evita la moción de censura tras aceptar las condiciones de ciudadanos. Buen acuerdo, que son medidas que favorecen y mejoran, evidentemente, a los que nos debemos, a los burgaleses de la ciudad. Dar esta oportunidad al equipo de gobierno es intentar agotar todas las vías de consenso, de diálogo y de solidaridad entre todos los grupos municipales. Yasaja lleva hoy carbón al ministro Montoro y lo hace por el impuesto del azúcar y las graves repercusiones que tendrá en el sector remolache. Estaremos también a pie de campo para comprobar la evolución de la población de topillos tras las heladas y la autorización de la bromadiolona, un veneno que para los ecologistas tendrá más problemas que soluciones. Una vez más, Castilla y León lidera el ranking de las comunidades que más gastan en la Lotería del Niño, unos 26 euros de media. Aún así, el gasto total está muy por debajo de lo que destinamos al gordo de Navidad. Esta vez solo hemos consignado 900 millones de euros. Aunque las cabalgatas de Reyes empiezan en torno a las 6 de la tarde, desde mucho antes los centros de las ciudades están hoy blindados. Este año con más motivo por la alarma terrorista. En el centro de Valladolid está José María Valdivieso. Buenas tardes. Se están controlando de manera especial a los vehículos pesados, sobre todo. Buenas tardes. Será a partir de las 3 cuando ningún vehículo pesado, ni camiones, ni tampoco fruganetas grandes de reparto podrán acceder al entorno de las grandes ciudades. Estas medidas de seguridad se han incrementado con el motivo hoy de las cabalgatas de Reyes, donde se prevé una gran afluencia de gente en el centro. Nosotros hemos acompañado a la Policía Nacional en un control y, como van a ver, no se baja la guardia, porque ya desde hace casi un año estamos en nivel 4 de alerta terrorista. El nivel 4 de alerta terrorista, solo uno por debajo del máximo, lleva a la Policía a extremar las precauciones. Los controles rutinarios son más exigentes y, a raíz de los atentados de Niza y de Berlín, los vehículos pesados también han entrado a ser sospechosos, como todo en un día tan señalado como hoy. Hay mucha afluencia de gente y por eso se tienen controles de estos vehículos y de otros, para que la campaña discurra con total seguridad. Digamos que lo que se trata es de garantizar la seguridad de los ciudadanos y para eso nosotros, como Policía Nacional, establecemos un dispositivo. En todas las ciudades de España y de Castilla y León, el acceso de estos vehículos al entorno del centro de las ciudades ha quedado restringido para evitar situaciones de peligro. En Madrid, llevan desde el día 3 de enero controlando a los camiones y furgonetas que van al centro. La gente tiene que estar totalmente tranquila. Castilla y León es un sitio tranquilo y nada hace prever que vaya a dejar de serlo. Entonces no tiene por qué estar lo más mínimo alarmada. Desde la Policía Local y Nacional se recomienda a los que vayan a desplazarse al centro para ver las cabalgatas que lo hagan con tiempo suficiente para evitar colapsar las vías. También queda prohibido el uso de pirotecnia y de petardos para evitar avalanchas o posibles situaciones de pánico. Hay una imagen que se repite a estas horas en toda Castilla y León, la de los preparativos ante las cabalgatas de Reyes. Nos vamos hasta una de las ciudades, hasta Soria. Víctor García, buenas tardes. ¿A qué hora se espera la llegada de sus majestades allí? A las 7 de la tarde está previsto que esta comitiva mágica aparezca por la zona de los pajaritos por el sur de la ciudad y se encamine hacia el centro, hacia la Plaza Mayor, al Ayuntamiento, por las calles centrales de la capital soriana. Una cabalgata en la que va a estar integrada por nueve carrozas, es de ellas contratadas por el propio Ayuntamiento de Soria y que va a tener un especial protagonismo esa conmemoración de Numancia 2017, el 2150 aniversario del asedio de la ciudad celtíbera. Una cabalgata que de todas formas va a estar protagonizada por el frío. En este lugar secreto, los ayudantes de los Reyes Magos se afanaban en los preparativos para el espectáculo de esta tarde. Además de la carroza, habrá acompañamiento ecuestre, diversos personajes y la música de los gaiteros y la banda municipal. Noche para disfrutar, pero ojo con el frío. Va a hacer una tarde bastante mala, va a hacer mucho frío y sobre todo lo que se hace más largo es el tiempo de espera aquí en la Plaza Mayor. Yo sí recomendaría sobre todo que la gente no se va a golpear en las carrozas. Independientemente de que llevan protección, aunque ya llevamos varios años sacando una protección en las ruedas, en principio para que se vea la lucidez de la propia cabalgata. Bien abrigados, por lo tanto, hay que estar sobre todo los niños, que estarán pendientes como no de esos caramelos que lloverán desde las carrozas. Hasta tres toneladas se van a repartir. En Soria, por lo tanto, una noche fría, pero al fin y a cabo, una noche mágica. Y especialmente cuidadosos con el tema de la seguridad están siendo las grandes ciudades como Madrid, donde se ha prohibido a los camiones grandes también que circulen esta tarde. Ahí está Eduardo Martínez. Buenas tardes. ¿Cómo es el dispositivo en la capital? ¿Qué tal? Buenas tardes. A estas horas Madrid última ya los preparativos para dar la bienvenida a los Reyes Magos de Oriente. Y eso significa, por un lado, un despliegue de seguridad sin precedentes que incluye, entre otras cosas, por ejemplo, 800 agentes de policía, 300 sanitarios o por primera vez la prohibición de circular durante esa cabalgata a los vehículos de más de 3.500 kilos. Pero también se traduce en un imponente desfile de carrozas en el que van a participar este año unas 1.500 personas y cuyo tema central va a ser una oda a la curiosidad. Aquí en la capital de España esperamos a los Reyes Magos a eso de las seis y media de la tarde. Muchas gracias Eduardo. Y hay otros que parecen empeñados en arrancar el carácter lúdico y festivo a este día y llevar sus luchas políticas a la fiesta más infantil del año. En Vic, en Cataluña, a estas horas ultiman los preparativos de una cabalgata que recibirá a los Reyes con estos farorillos, con esteladas. La polémica está servida. Tanto que el propio diputado por Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha marcado distancia con esta puesta en escena. Y a algunos de nosotros nos chirría. A mí personalmente, si me pregunta, no me gusta. Yo no lo haría. Igual que tampoco me gusta ver a niños en procesiones con banderas españolas. Yo creo que hay que dejar a los niños un poco al margen. 5 de enero. Esa era la fecha tope dada por Ciudadanos al Gobierno de la calle. En Burgos para aceptar sus propuestas y evitar la moción de censura. Y el acuerdo ha llegado. El PP de Burgos acepta las medidas planteadas por la formación naranja, pero al cierre de cada trimestre se revisará el grado de cumplimiento de los acuerdos. El acuerdo incluye la constitución de una mesa de estudio de la situación financiera de los consorcios, pero también la creación de una comisión de investigación que analice cómo ha sido su gestión. Su aprobación se llevará al pleno del 20 de enero. Creemos que puede ser importante que durante dos o tres meses se analice por parte de todos los responsables, de todos los que conocen con más detalle un poco el desarrollo de estos 14 años, desde la creación en el año 2002, de cómo se han ido desarrollando todas las acciones. El pacto también propone la ratificación del pacto antitransfugismo, trasladar a sus respectivos partidos, una limitación de mandatos para los alcaldes a dos legislaturas, no subir los impuestos o la celebración de un debate sobre el estado de la ciudad antes de primavera. Al cierre de cada trimestre se revisará el grado de cumplimiento. Y daremos por bueno todas estas últimas semanas, porque han sido duras, han sido de bastante desgaste, de mucha exposición pública, y lo daremos por bueno. Con esa confianza lo suscribimos, con esa ilusión estaremos vigilantes del compromiso que asume hoy el día el Grupo Municipal Popular. Este decálogo de medidas se complementa con los acuerdos plenarios adoptados durante la presente legislatura y que aún no se han ejecutado. Acuerdos sí, pero Ciudadanos declina la invitación del alcalde a formar parte de su equipo de gobierno. El Partido Socialista en esta ciudad no está sorprendido por esta rúbrica y no dude en calificar este asunto como un chantaje y es perpento toda la actitud que ha mantenido Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos durante los últimos meses. Pero añaden que ahora su prioridad es comenzar a negociar el presupuesto con el equipo de gobierno. A nosotros nos intentó chantajear, pero pusimos una fecha límite para ver hasta qué punto era seria la propuesta de moción de censura de la señora Bañérez. Nos encontramos con que en lugar de suscribir una moción de censura con el señor Lacalle, hoy se va a sentar a firmar un acuerdo con él. Cabemos de provincia, nos vamos hasta Palencia, allí su diputación es la segunda institución de toda España que menos tarda en pagar a sus proveedores. Ha logrado reducir en 38 días el plazo legal para el pago de facturas, lo recoge el último informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y según la presidenta el mérito es del esfuerzo de los funcionarios. Un esfuerzo, un esfuerzo en la gestión, un esfuerzo en la tramitación y una mejora también como es lógico, pues a través de la facturación electrónica y a través de las nuevas tecnologías para agilizar esos procedimientos. Efectivamente, es un dato muy positivo, pero también es un reto. Es el reto de mantenerse siempre en los primeros puestos. 25 millones de euros va a destinar el gobierno a las ayudas al carbón hasta el año 2020, lo publica hoy mismo el Boletín Oficial del Estado. Este dinero va a servir para cubrir o se vayan a producir por la clausura de las minas incluidas en el plan de cierre pactado con Europa para el 31 de diciembre de 2018. Las ayudas incluyen la restauración del espacio natural. Y carbón es lo que lleva hoy UGT a la delegación del gobierno. Es dice lo que se merece por la insignificante subida de las pensiones. Denuncian que el 40% de los pensionistas de la comunidad y del país viven por debajo del umbral de la pobreza, a pesar de que la pensión media en Castilla y León se sitúa en los 850 euros. Han pedido a los partidos que en el marco del pacto de Toredo solucionen el problema de la viabilidad de la Seguridad Social. Lo que no podemos permitir los jubilados y pensionistas es tener un 0,25 de subida en las pensiones, cuando preveemos que perderemos este año un 1,25. Protesta también en Salamanca y de nuevo con los Reyes Magos de por medio. La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública ha presentado en la Delegación Territorial de la Junta las más de 17.000 firmas recogidas a lo largo de los últimos meses para exigir soluciones inmediatas a los graves problemas de asistencia y que el domingo además les va a llevar a la calle. Insistimos siempre que la marea ya no solamente es por esto que ha sido el detonante, sino por todo lo que está ocurriendo. Pues el deterioro del hospital actual que está en funcionamiento, el retraso de las obras del nuevo hospital, las derivaciones a la sanidad privada. Y más carbón, este con sus majestades de Oriente incluidas, Asaja ha celebrado la que ya es su tradicional manifestación porque llevan 11 años haciéndolo. 300 agricultores y ganaderos han recorrido las calles de Valladolid para pedir la eliminación del impuesto a los alimentos. Temen que el gravamen al azúcar finalmente afecte a los productores de remolacha. Piden a la ministra de Agricultura que medie, ya que el cultivo de remolacha es primordial en Castilla y León. Que no queremos impuestos a lo que es los productos agrarios, a lo que es la alimentación, que queremos ayudas, que queremos fomentar el consumo, que queremos trabajar por lo nuestro, que queremos exportar nuestros productos. Hoy nos llegan buenas noticias para la denominación de origen en rueda. Sus vinos han cerrado 2016 con un nuevo récord de ventas. Durante el pasado año se comercializaron casi 85 millones y medio de botellas. Eso es un 3% más que en 2015. De estos vinos, la mayoría fueron verdejo. Un récord de ventas que también a una escala menor ha logrado la de Odel Bierzo con más de 9 millones de botellas comercializadas. No dejamos el campo. Las organizaciones ecologistas que forman el proyecto Antídoto cargan contra la exención que ha logrado la Junta para usar promadiolona contra las plagas de los topillos. Aseguran que es un veneno muy poco útil y además peligroso para el medio ambiente y esperan convencer a la Consejería de Agricultura para que se utilicen otros métodos. El programa Antídoto que engloba a nueve organizaciones ecologistas considera ilegal la exención que ha conseguido la Junta de Castilla y León para el uso de promadiolona, un veneno excluido del Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del Gobierno para controlar las plagas de topillo. Todavía desconocemos cómo la Junta de Castilla y León ha conseguido la excepcionalidad para una sustancia que se había prohibido en todo el Estado. Los ecologistas recurrirán al Ministerio y a la Unión Europea si no tienen éxito con la administración regional. Intentaremos por todos los medios disuadir a la Junta de Castilla y León de que deposite tantas cantidades de veneno. Este rodenticida permanece en el cuerpo de los topillos casi un año después de haberlo ingerido por lo que según el programa Antídoto afecta también a rapaces que se alimentan de estos roedores como lechuzas o milanos reales. Es una especie en peligro de extinción que en los últimos años ha sufrido un declive de más del 50% y se está viendo que en las zonas donde se aplicó en su momento broma diolona, la cantidad de milanos que se han reproducido es muchísimo menor y ha descendido la población. Los ecologistas sugieren el control biológico o las prácticas agrarias contra las plagas. Además, dicen que la eficacia de la broma diolona no está garantizada. Una opinión muy diferente tienen los agricultores. Las organizaciones agrarias defienden firmemente la eficacia de este producto. Dicen que a falta de heladas graves o de lluvias copiosas, este tratamiento químico es necesario y urgente. Ya está permitido para emplearlo en cuatro de las siete comarcas más afectadas. Lo que no se sabe desde la Consejería de Agricultura es cuándo podrá utilizarse. Las organizaciones agrarias se aferran a la efectividad que la broma diolona tuvo en la plaga anterior. Está autorizada, está permitida por el personal científico, por las administraciones y por lo tanto es efectiva. Hoy tenemos ya un problema muy serio, hay que utilizarla ya y bien utilizada metida en las uras no tiene por qué traer ningún problema. El clima seco y sin apenas heladas favorece la proliferación de los roedores. Solo acaba con ellos cuando se inundan las uras, bien por mucha lluvia o bien por nevadas. Y como eso no está ocurriendo, exigen a la administración que abra la mano permitiendo laboreos agresivos. Se nos deje hacer las prácticas tradicionales que hemos hecho siempre, es mantener limpias las conetas, los ribazos, eliminar esos reservorios donde están tan protegidos y que el resto de la fauna los pueda cazar aquí los tropillos tranquilamente. Hay siete comarcas altamente afectadas en la comunidad, pero avisan. Hay dos zonas específicas en Castilla y León, que es en la zona de La Nava y en la zona de Fromista, que es donde todos los años comienza la plaga de topillos. Si son en esas zonas se tenían que hacer medidas de previsión en contra de los topillos todos los años, les haya o no les haya. Sería lo más cabal, dicen, para atajar los principales focos reproductores. Federico Trillo ha hablado, ha dicho esta mañana en la COPE que su responsabilidad política en el accidente del Jack 42 quedó depurada en las elecciones y sus comparecencias en el Congreso. Ahora más tarde ha insistido en que ya pidió hace más de un año su relevo en el cargo de embajador y su intención de regresar a su plaza de letrado en el Consejo de Estado, el mismo órgano que responsabiliza ahora al Ministerio de Defensa de ese accidente de la aviación militar. El Consejo de Estado en octubre, no este octubre pasado sino el anterior para mi reingreso porque saben que soy de carrera, miembro del Consejo, no de nombramiento. Luego lo hablé con Margallo cuando estaba el gobierno de funciones, pero era imposible porque los 70 o 71 embajadores que estábamos pendientes no podíamos obviamente abandonar nuestro puesto. Y luego he tenido oportunidad de hablarlo también con el señor Dastis. El gobierno decidirá cuando los estados de las relaciones y especialmente por el tema del Brexit, bueno como ocurrirán en otros casos, decide cuándo es el momento más oportuno. Carles Puigdemont no seguirá el próximo año al frente de la Generalitat de Cataluña. Lo ha anunciado él mismo esta mañana en una entrevista en la cadena SER en la que dice que su trabajo va a terminar con la celebración del referéndum soberanista que da por hecho se va a celebrar. Hace un año no sabía que iba a ser presidente. No, no, no sabía. ¿Y sabe si el año que viene va a serlo? Sí, sí que lo sé, sé que el año que viene no lo seré. La feina se acaba con este propósito y yo no tengo ninguna vocación de continuar siendo candidato. Casi medio millón de personas se han inscrito para participar en la Asamblea Ciudadana de Podemos de febrero, el congreso del partido en el que se va a dirimir la pugna entre la corriente de Pablo Iglesias y la de Íñigo en Rajón. Ambas facciones aún no han presentado oficialmente sus candidaturas y tras unas semanas convulsas se limitan a llamamientos a la unidad en las redes. Han conseguido duplicar el número de simpatizantes que participarán en el congreso del partido. 456.000 personas se han inscrito en la Asamblea Ciudadana que Podemos celebrará entre el 10 y el 12 de febrero en el Palacio de Vistalegre. Un cuarto de millón más que los que se registraron en el proceso de 2014. Serán los que diriman la pugna entre facciones de los dos nombres con más relieve del partido. Después de unas semanas turbulentas ahora todos son llamamientos a la unidad, como este vídeo que Pablo Iglesias ha publicado en Twitter homenajeando a Twin Peaks abrazado a un tronco. Algo me está diciendo el tronco, dice no os peleéis, dice unidad, dice debatir, no es dividir. Y Rajón también ha utilizado las redes sociales para reclamar un cambio de estrategia. Va a ser fundamental que discutamos de cuál es el mejor rumbo ganador para seguir construyendo una herramienta que le devuelva el poder a la gente. A pablistas y a rejonistas se suma una tercera corriente, la de los anticapitalistas de Miguel Urbán. Tienen hasta el 21 de enero para presentar sus propuestas, que deberán ir ligadas a una candidatura a la Secretaría General como decidieron las bases en la consulta de diciembre. Hoy hemos conocido más detalles sobre los planes de los yihadistas detenidos en Madrid la pasada semana. Según publica el diario La Razón, pretendían atentar en nuestro país con el mismo tipo de arma que lo utilizado en un ataque en el ataque a la sala de fiestas de Estambul. Al parecer la célula terrorista interactuaba con una red de tráfico de drogas a la que había pedido dos fusiles de asalto, además de munición y una decena de bombas. Hoy hemos conocido que el terrorista del atentado de Berlín estuvo dos horas en la estación del norte de Bruselas dos días después de cometer la masacre en el mercado navideño. Se ha conocido que el yihadista llegó a la capital belga cuando ya estaba identificado y le buscaba a la policía de todo el continente. Es Anis Amri en la estación del norte de Bruselas dos días después de perpetrar la masacre del mercado navideño en Berlín. Estas fotos demuestran que el terrorista atravesó media Europa en su huida. Cruzó a Holanda y viajó en tren a la capital belga. Allí se subió a otro ferrocarril que le llevó a Lyon y a Milán, donde fue abatido por la policía italiana. Son los cadáveres de cinco inmigrantes que han muerto al intentar alcanzar Europa. Sus cuerpos han aparecido en una playa de Libia poco después de que Médicos Sin Fronteras consiguiese rescatar a las otras 80 personas que viajaban con ellos en una balsa de plástico. En los cinco días que llevamos de 2017, esta ONG ha salvado ya a más de 300 inmigrantes a la deriva en el Mediterráneo. Dedica los últimos días de su presidencia a despedirse oficialmente de todas las instituciones de Estados Unidos. Barack Obama lo ha hecho del ejército durante esta revista de tropas, mientras piensa en cómo hacer para salvar su reforma sanitaria, una de sus leyes estrella. Donald Trump ha anunciado que será la primera norma que derogue en cuanto llegue al despacho Ovaldo. La Policía Nacional alerta del aumento de llamadas de falsos secuestros en Burgos. Todo empieza con una llamada de teléfono en la que aseguran que han secuestrado a un familiar y la amenazan con hacerle daño si no pagan de inmediato. Pero no es un secuestro real, se trata de una estafa. Tienen más detalles Luis Ángel Rozas. Utilizamos las redes sociales pero somos muy poco prudentes a la hora de facilitar multitud de datos personales que están al alcance de cualquiera. Desde el pasado verano la Comisaría de Policía de Burgos ha recibido numerosas denuncias de personas que han recibido llamadas telefónicas pidiendo rescates por falsos secuestros de familiares muy cercanos. Se trata de meros estafadores que asustan a su interlocutor y tratan de prolongar la llamada para evitar que la víctima pueda contrastar la información. Su objetivo es conseguir el pago del rescate. Después de año nuevo se ha registrado un repunte de casos en Burgos y al menos dos mujeres han tenido que recibir asistencia sanitaria tras sufrir crisis de ansiedad. La policía recomienda desconfiar de llamadas con número oculto o con prefijos extraños, dado que la mayor parte se realizan desde el extranjero. No todos los juguetes les traen hoy los Reyes Magos. El Ayuntamiento de Valladolid ha entregado a Cruz Roja 100 juguetes para dárselos a los niños que tienen necesidades especiales y que es muy difícil que estos días puedan recibir algún juguete. Los juguetes que hoy llegan en la mayoría de los casos vienen de muy lejos y son las empresas de paquetería las que se acercan a los Reyes Magos. En las últimas horas y en los últimos días esas empresas están desbordadas. En muchos casos tienen que triplicar el número de repartidores para llegar a todos los destinos. Los pages de los Reyes trabajan estos días sin descanso. Durante la madrugada hay mucha gente trabajando, clasificando mercancía para a primera hora de la mañana salir a reparto y que el cliente lo tenga a primera y tal hora de la mañana. Las empresas de paquetería realizan más contrataciones para sacar los pedidos. Adelante. Se está triplicando en algunos casos. Hay que llegar bien hasta las alforjas de los camellos pero los repartidores no dan abasto. Además hoy es más difícil porque las vísperas de Reyes la gente está fuera de casa y no os digo nada el día de hoy por ejemplo o el día de Reyes que nos cortan el tráfico para poder repartir. Los bultos ya lo ven son de todos los tamaños desde sofás a mesas, electrodomésticos o incluso sillas y la exigencia estos días de los clientes conlleva a que todo tenga que estar en el domicilio en tiempo y forma. Las últimas horas han sido el culmen de un boom que ya empezó hace un mes. A partir del fin de semana del Black Friday empezamos con crecimientos del 30% o 50% y estos días de Navidad incluso hemos doblado con respecto al año anterior. Un ayudante de Baltasar nos dice que son dos los factores que han hecho aumentar el mercado. La pérdida del miedo que los Reyes han tenido para pagar con tarjeta y la facilidad que han dado los almacenes para recoger devoluciones. Y mientras unos están pensando ya en qué les traerán los Reyes Magos, otros apuran los últimos momentos para comprar la lotería del niño. Se reparten 630 millones de euros en premios y Castilla y León es la comunidad que más gasta en este sorteo. En una administración del centro de Valladolid está Juan Pablo Carabiaz. Buenas tardes. ¿Cuánto nos vamos a gastar de media? 25 euros con 75 céntimos. Muy buenas tardes. Casi 26 euros es lo que vamos a gastar en este sorteo cada uno de los castellanos y leoneses. Está por encima de la media nacional que se sitúa más o menos en unos 17 euros por persona. Y es que mañana a esta misma hora se habrán repartido ya 630 millones de euros por todo el país. Así que imaginen cómo están las administraciones hoy. A rebosar de gente de esos últimos rezagados que apuran los últimos minutos para comprar esos décimos tan ansiados. Nos cuentan los loteros que el precio medio por habitante de este sorteo depende mucho del de Navidad. En el caso de que, por ejemplo, nos haya tocado en ese sorteo del 22 de diciembre algún reintegro, solemos cambiarlo por otro décimo. Mucho ajetreo hoy en las administraciones. Sí, mucha cola en la administración. Y es que mañana se reparten 630 millones en premios, casi el 70% de los 900 millones emitidos. Espero eso que caiga mucho aquí. Algunos por eso siguen tentando a la suerte. La cogemos con ilusión hoy y pues que nos toque. Suele tocar más en el niño porque es que por lo menos tiene tres reintegros. Los castellanos y leoneses lideramos el gasto medio en este sorteo. 20 euros y no es poco. Pues solo 20 euros. Casi 26 euros de media nos hemos gastado frente a los cerca de 17 de la media nacional. Suele depender mucho de lo que nos haya tocado el 22 de diciembre. La gente cuando le toca el reintegro tiene más tendencia a cambiar el décimo. Los sorianos son los que más han gastado, más de 50 euros por persona. Se va vendiendo, sí. Yo creo que parecido, sí, como otros años. El niño ha sonreído a Castilla y León con su premio gordo 23 veces. Este año están pidiendo el 17 porque hemos empezado el 2017. Entonces el año pasado era el 16, pues este es el 17 el que están pidiendo. Así es que hay suerte. Mañana usted podría ser uno de los agraciados. Muchos escucharán mañana ese sorteo en familia desayunando y mañana lo que no va a faltar en ninguna mesa es el tradicional roscón de reyes. Los obradores de Ávila, por ejemplo, llevan varios días preparando todo minuciosamente y aún así hoy dicen que van a tener que trasnochar. Comencemos por la base, harina, azúcar y levadura. Añadimos huevos, un poquito de ron, agua de azahar, ralladura de piel de limón y naranja y por último mantequilla. En el siglo XXI la amasadora hace el resto para después. Luego se divide en porciones de varios tamaños, para los pequeños, medianos, grandes. Se le da forma, uno a uno. Sí, ya lo hemos dado forma, pero no olviden que al morder hay que tener cuidado con la sorpresa. Lo normal es meter un muñecillo, pues es que le gustan los chavales. Luego se pasa a decorar con fruta escarchada, almendras y azúcar. Es el momento de que fermente la masa y una vez ha subido lo suficiente, 230 grados hacen el resto. Como 10, 12 minutos en el horno y a vender. No vayamos tan deprisa, aún no salen a la venta. Toca sacarlos del horno y cumplir con una tradición de este decenio. Rellenarlos, si se quiere, de nata, trufa o crema, porque antiguamente... No había nata, no había trufa, no había nevera. Cientos de encargos esperan a ser recogidos, pero sin duda está claro que el roscón tiene poderes mágicos. Es la única forma de explicar cómo al olerlo volvemos a nuestra infancia. Hay un regalo que nunca falla. Los libros este año han crecido la demanda y entre los más buscados están los autores españoles. Dolores Redondo, Fernando Aramburu o Carlos Ruiz Afón destacan entre las preferencias de los mayores. Los reyes magos y los libros siempre se han llevado bien. Quizá sea porque los dos nos abren la puerta a nuevos mundos llenos de imaginación. Este año se nota que ha aumentado la afluencia a las librerías. Incluso con una campaña más larga de lo habitual. El libro es un regalo que siempre suele ser de última hora. Este año la campaña ha empezado antes. Yo creo que se ve que la afluencia a las librerías es más importante. Cada lector busca en sus preferencias nombres y títulos que destacan por ser conocidos o recomendados. Entre todos, este año se busca en primer lugar a los autores españoles. Los libros más solicitados son casi todos de autores españoles. Lo cual tiene mérito en este mundo en el que vivimos tan globalizado. Lo cercano y de calidad nos llama más que el resto de títulos. También los más pequeños suelen incluir en su carta libros que les acompañarán el resto del año. Con sagas tan conocidas como Los Cinco o Torres de Mallory. La influencia que tenemos a veces los padres en querer acercar a los chavales a través de las lecturas que ha tenido mucha gente de niño. Ese tipo de cosas funcionan. Y si todavía tienen abierta la lista de los reyes, vayan a su librería y pregunten. ¿Acertarán seguro? Como mañana es fiesta, hoy se adelantan algunos estrenos. En la cartelera podremos ver a Mario Encotilar protagonizando un drama francés sobre las relaciones familiares, la última producción de Scorsese o un thriller nacional con José Coronado y Marios Casas. Con los estrenos les dejamos. Adiós. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. Cuatro menos tendrán los espectadores para ordenar este rompecabezas policíaco. Según su versión, el asesino de su amante se evaporó. Los lectores de novela negra disfrutarán con la tensión y la intriga de la segunda película de Oriol Paulo. Con este discurso, Trump anunció su candidatura a presidente. Sus palabras reales acompañan en la ficción a un grupo de inmigrantes que intenta cruzar a Estados Unidos. Con esta película de terror, México se presenta a los Oscars. Luis lleva 12 años sin ver a su familia y vuelve a casa para decirles que se muere. Marion Cotilar es una de las protagonistas de esta película francesa que habla de la incomunicación, las verdades ocultas y los sentimientos. Hemos perdido a Ferreira. 30 años ha tardado Scorsese en adaptar Silencio, una novela japonesa que reflexiona sobre la religión y la fe. El padre Ferreira arriesgó su vida para extender nuestra fe por Japón. Está basada en la persecución del catolicismo en el Japón del siglo XVII. El presidente del catolicismo en el Japón del siglo XVII.